bienvenidos a espacio de cuentos soy la profesora alicia tinoco en esta ocasión tenemos una historia muy especial que espero que disfruten y que quieran compartir con quien ustedes deseen la vemos nuestra historia de hoy se titula vivo en dos casas en una con mamá y en otra con papá de andré e ibeth salón safi de la editorial panamericana en la casa de mamá hacen jugo de papaya en la casa de papá hay una guacamaya en la casa de mamá compartimos con un gatito en la casa de papá comemos patacón frito los domingos con mamá cultivamos hierbas finas las tareas con papá son parte de las rutinas las tareas con mamá son una buena meta los domingos con papá montamos en bicicleta en las fiestas de mamá siempre adornan muchas flores en las fiestas de papá nunca faltan los tambores en las fiestas de mamá hay canciones melodiosas las amigas de mamá se reúnen a tejer los amigos de papá ven fútbol con placer la familia de mamá es hábil con la razón la familia de papá disfruta de la expresión en el cuarto con mamá tendemos nuestra cama en el cuarto de papá cuelga un cuadro de una llama en el cuarto de mamá adorna a un cuadro un gran bigote en el cuarto con papá tendemos el camarote cuando estoy con mamá sé que me ama de por vida cuando estoy con papá me siento protegida cuando estoy con mamá ella disfruta de mi risa cuando estoy con papá él responde a mi sonrisa y colorín colorado esta historia se ha terminado pues espero que hayan disfrutado de esta bonita historia y si gustan pueden hacer dibujitos de lo que se trató o escribir una cartita y esa cartita se la pueden entregar a mamá y a papá y después me la pueden hacer llegar estoy en facebook como alicia tinoco nos vemos que estén bien hasta pronto vamos a ver vamos a ver